hola buenos días chicos y chicas bienvenidos un día más al canal bueno chiquillos chiquillas hoy os traigo un pedazo de haul que te caes muerto para atrás muerto para atrás porque porque hay cositas de maquillaje y es y de droni y bueno la verdad que hay bastantes cositas y bastantes cositas que enseñaros con que vamos allá para que no se haga muy muy largo este videíto pero antes de todo me voy a presentar para todas las personas que me estáis viendo por primera vez hello bomboncillos hello bomboncillas yo me llamo un cal y este es vuestro canal y os podéis suscribir por el botoncillo esto bonito y está nacido de aquí abajito porque realmente gratuito y nada chiquillos chiquillas si queréis pispear todo lo que hay en estas dos cajitas esperaros porque comenzamos wow bueno ya habéis un poquito de mojito fin vamos allá porque estoy seca como la moja bueno vamos a empezar primero con droni que sé que bueno que os crea más ansias viva lo de maquillaje porque lo de maquillaje es todo novedades con que vamos allá bueno en droni pedí porque había unas ofertas al 70% cositas de nix y si no me seguís por mi instagram seguirme por allí porque por allí os enseñé yo lo dije las ofertillas que había y había cositas del 70 y del 20% entonces si no me seguís os perdí una parte de mi vida también el spotting y el y mi vida diaria que casco más que las persianas la verdad entonces bueno cogí varias cosas y me costó el pedido menos de 19 euros vale fue mortal y ahora lo voy a ver todo lo que me cogí por solamente menos de 19 euro bueno lo sacaba para que no se haga muy largo el vídeo porque yo entre que mi mano es pati corta y yo la lío parta y suena un montón la caja he dicho mejor lo saco y en los sueños mis niñas y mis niños bueno lo primero que me mandaron fueron bueno me mandaron gratis lo otro lo compré yo vale fueron tres muestras de diferentes tipos de bueno de marca l'oreal clinic guay que yo nunca había escuchado esta esta marca y nivea el doctor irena irés eris o algo de eso no sé si habéis probado algo de esta marca comentaron por aquí abajito y otras muestras que la voy a tener ahí pues para ir probando cosas porque madre mía oye por cierto esta tiene interesante porque tiene acido hialurónico no sé me llama la atención está por cierto bueno que me noto y proseguimos bueno 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 vais a flipar en color inch y es verdad que ya no está la oferta pero bueno por lo que digo que yo lo dije por allí o lo enseñé todos los productos que me había comprado y eso y bueno lo primero que me cogí fue esta máscara de aquí que esta máscara de aquí tiene muchísimas ganas de probar porque bueno he escuchado bastantes buenas críticas de la máscara está de nix entonces lo que quiero poner a prueba un día que salga y eso con alguna mí con alguna amiguiti y que ella nos dica también su veredicto que qué tal le parece en mis pestañones bueno es esta la onde rize primer entonces bueno quiero ir probándola y quiero ir haciéndolo bastantes videitos acerca de los productos de nix porque de aquí yo creo que no tenéis casi nada de nix es decir aquí en el canal casi nada de nix y tengo muchísimas ganas de probar bueno este es por aquí me costó súper barato ya os digo que todo 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 fue al 70 por ciento choyame lo siguiente que me cogí fue esta base de aquí que hacía bastante tiempo que tenía muchísimas ganas de probar esta base tengo el corrector voy a buscar corrector porque creo que te lo han enseñado que lo que lo cogí en en primor no en primor no lo cogí en maquillaje con una oferta y yo ya cuando vi en la base con oferta dije me tiro al vacío a coger la base de maquillaje escucho un ruido y me he cagado de miedo vale todo hay que decirlo y la verdad que tengo muchísimas ganas de probar porque es brown to glow y a mí todo lo que sea un glow me gana todo hay que decirlo si habéis probado algo de la marca nix o esta base y el corrector dejármelo por aquí qué tal os parece os leo y os comento porque yo creo que cuando suba este vídeo ya la vi ya lo he probado entonces por eso yo aquí mis cálculos mentales y nada y está por aquí la verdad que tenía muchísimas ganas de probar y yo me cogí la tonada de edad vainilla lo siguiente que tengo por aquí es un iluminador que tenía muchísimas ganas de probar también de la marca de nix es el este de aquí el rosáceo es el lit 01 no sé y bueno es el más rosáceo espero que nos refleje mucho pero bueno es estar aquí tengo muchísimas ganas de probar porque bueno es verdad que yo los iluminadores en líquido no suelo gastar mucho pero últimamente estoy buscando la piel como más jugosa que no sea tan empolvada aunque luego yo me lo me hago un flip flip con mi fijado y no se ve tan empolvado pero bueno ahora que llega llega el verano me gusta muchísimo pues esa piel así jugosa y eso y sé que le voy a dar mucho uso si me gusta obviamente el producto y este por aquí y ya lo y ya lo último ultimísimo fue este kit de aquí que esto es maravilla pura y dura mira qué fantasía de aquí contiene tres productos y también me costó al 70 por ciento trae máscara de pestañas que ahora lo vamos a ver una brocha de difuminar que me encantan las brochas de difuminar por cierto y una paletilla que la verdad que me gusta bastante ya sabéis yo y mis color hinch y luego también aparte este neceser que me parece divino a la muerte y es súper reflexivo y es muy yo la verdad sinceramente lo abrimos y aquí es donde contiene todos los productos y vamos allá vamos primero con la paleta porque yo por lo que me fijé de esto de este kit fue por la paleta realmente no fue ni por yo no sabía ni que traía un una brocha con eso lo digo tú pensaba que traía esto y la máscara de pestañas lo de la brocha yo no lo vi en la abuela verdad sinceramente o es que yo no me fijé y bueno la paleta me llama mucho atención ya sabéis que a mí me encanta todo lo que sea color hinch y todo lo que sea tal y luego me pareció también muy peculiar que el ser este está estaba al 70% pero la paleta individual estaba al 20% entonces me quedé como como no vas a tener una paleta de nix por ese precio y encima más producto y bueno me llamó mucho atención lo que es el nombre ultimate y pensaba que era como todos colores mates pero no 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 son como que tienen mate y algunos satinaditos muy sutiles es verdad que no tiene ninguno así con shimmer en sí sino que es como satinadito y bueno no me desagrada sinceramente quiero probar porque bueno tengo dos paletas de nix que he probado ya tengo varias paletas de nix que os quiero enseñar pero he probado dos paletas de nix y la verdad que me han dejado mucho que desear lo he estado probando bastante tiempo bastante por lo menos un año y pico yo probándolo y no me termina de convencer aunque la sigo utilizando y eso pero no me termina de convencer pienso que esas tipos de paletas se van muy fácilmente y los colores no son nada duradero en el ojo aunque te eches primer y bueno por lo menos en mi párpado ya os digo y esto quiero probar la vez si es la misma formulación si 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 no y probándolo y haciendo lucas por aquí y por mi instagram con que si queréis que haga reseñas de todo en general o de una cosa en concreto me lo dejáis en la cajita información la cajita información no en comentarios y yo encantadísima de la vida que lo hago luego también pues como ya os dicho venía esta brochita de nix y es una que me está gustando últimamente bastante estos tipos de brochas que es de difuminar pero más precisa tipo llanita y me gusta muchísimo pues para hacer esa transición más corta es decir en la cuenca del ojo como más preciso y eso y esta en concreto es la 17 la si la número 17 y la verdad que me gusta muchísimo y estas son una de las que estoy utilizando muchísimo últimamente también entonces me viene perfecto y también por último ultimísimo viene esta mini talla de la máscara de pestañas que me parece que también está muy bien que bueno aquí te promete muchísimas cosas un 95 por ciento de volumen un 94 por ciento de un lifting con que lo también lo probaremos y haré unas pruebas de de día vayan de de fuego de día o de lo que sea y lo probaremos también a ver qué tal y ahora vamos a maquillarle a que hay bastantes novedades que os quiero enseñar y me llamó muchísimo la atención estas novedades que son de texto bueno hay cosas de técnico de w7 y de ese voy a empezar primero por lo de ese porque esto me llama muchísimo la atención y es el glow glow go y este iluminador que está siendo tan famoso ahora mismo por las redes sociales que dicen que es un dupe o es un clon al de charlotte tilbury que lo voy a dejar por aquí y el bote es bastante grande y dicen también que hay uno de nicks que si me acuerdo cuál era o lo voy a dejar también por aquí que también es un clon pues a ese de charlotte tilbury que pasa yo estuve pensando porque lo hable con nerea que gatita médica que si no lo seguís seguís la no lo voy a dejar por aquí y ella me dijo lo de nicks que había y yo le dije pues tía yo me he cogido este de essence y los h ella porque yo soy unas ansias vidas y por lo que yo he visto swatches de del de alta gama se me asemeja muchísimo vale este tipo de iluminadores como son iluminadores muy sutiles son como que lo puedes poner tanto encima de la base de maquillaje antes de la base de maquillaje para dar algún toque de luz y eso pero es muy sutil y muy muy bonito para mi parecer y yo por lo que quiero es para antes y después del maquillaje los quiero probar y os quiero comentar un poquito pero es como un efecto así como piel mojada vale no sé si lo podéis apreciar como un efecto simple mojada pero no contiene nada de partículas de sí me nada de eso y eso me gusta bastante porque si te lo pones antes de la base de maquillaje está mucho más en contacto con la piel que si te lo ponen después del maquillaje y contiene algún tipo de cránulo o de shimmer o algo lo que puedes hacer es obstaculizar los poros es decir obstruir los poros y eso nos queremos entonces estos tipos de iluminadores van muy bien son bastante sutil y es verdad que esto no es nada así como muy puff pero mola mola ese efecto sin como mojadito en la piel luego también había una novedad de w7 bueno varias novedades pero a mí me llama muchísimo la atención esto de aquí esta crema de aquí de día y diréis nunca a ver si tienes crema buena para que te compre una crema no se me llama mucho atención últimamente las cremas no sé qué me pasa en la mente que me gustó muchísimo entonces bueno esta es de día y aquí pone que tiene y ácido hialurónico y bueno y algunas cosas más no puedo leer porque entre que no llevo las gafas y eso tiene el plástico no lo sé pero bueno aquí tiene tu stop de día y había otra de noche pero me llamo mucho más la de día sinceramente y bueno si me gusta estos tipos de crema a ver qué tal es para mi tipo de piel ya sabéis que yo tengo una piel deshidratada con tendencia seca pues ya os contaré un poquito más la verdad que si me gusta si no y ya lo probaremos y ya os contaré un poquito más acerca de este producto cuando lo llevo utilizando bastante tiempo y ya lo siguiente son cositas de las novedades de técnico que lo vamos a poner a probar ya mismo bueno es esta novedad de aquí que la verdad que me llamó muchísimo la atención y es esta que es la ilumine ilumine ishion shane mix vale bueno bueno ilumine ishion vaya de toda la vida del señor todo iluminación a tope de power bueno lo primero que me cogí fue este mix este fijador de maquillaje y bueno sinceramente y tiene como unas pequeñitas 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 partículas de shimmer espero que no me ponga la cara tipo shimmer porque no me gusta pero bueno si no se ven me da igual pero si se ven pues oh my goodness parece como trocitos chiquititos chiquitos como de oro vale para que hagáis una idea y este es el mix y lo probaremos muy pronto por aquí por el canal luego otra cosa que me cogí también de la misma colección es esto aquí está en la máscara de pestañas y me pareció muy peculiar porque mirad el formato que es como tipo un glojo como tipo así y es plástico todo y una vez que lo abrimos sería este el gupillo no me desagrada el gupillo porque es tipo como no sé cómo explicaros como así tipo triángulo vale como de aquí más ancho y de este extremo de aquí más estrecho y me llama la atención ya lo probaremos a ver qué tal va si mola o si no mola porque también valía súper baratito y estaba muy rebajadito y dije yo me pasa lo siguiente que tengo por aquí es este blog ya sabéis bueno no es un si es un blog es un blog ya sabéis que a mí me encanta los glosses me gustan muchísimo y son muy estrictas con los glosses aquí que me veis que diréis un gloss pero es muy estricta yo tengo como diferentes tipos de glosses en mente y los que más me gusta unos más densos otros menos pero hay algunos que no me gustan entonces quiero probarlo a ver qué densidad tiene este labial si es más bueno este blog si es más tipo más densito que te perdura un poquito más el labio o tipos más así aceitoso vale tipo tipo aceite y eso más hidratante vale entonces tengo ganas de probarlo porque es que no he sacado nada y por lo que yo veo ahí que es como que tiene bueno lo voy a abrir como que tiene esta parte de aquí no os quiero tocar para no hacer spoiler ni nada pero la parte de la lengüeta vale es como el plástico vale no es como los típicos glosses que tienen como un pelito y eso no está directamente plástico y y es bastante flexible vale entonces bueno lo probaremos a ver qué tal porque me pareció también muy peculiar la zona de la lengüeta luego lo siguiente que tengo por aquí es un primer luminoso a ver qué tal de luminosidad es este porque tengo muchísimas ganas de probarlo contiene ácido hialurónico que está bien me llama mucho la atención ya sabéis para pieles deshidratadas mixtas que nos gusta mixta no deshidratada seca perdón nos gusta muchísimo pues todo lo que es un globo todo lo que hidratación todo lo que es pollo frito papas fritas o lo que sea tipo aceitoso tipo luminoso y a mí ese tipo de acabados me gustan bastante entonces estos tipos de primer me gusta muchísimo probarlo porque eso también muy meticulosa 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 como se dice meticulosa creo que sí a la hora de que si tienen partículas de shimmer porque si tienen partículas de shimmer no me gustan porque lo que hace es obstruir el poro y es mucho más difícil de cuando tú luego te bajas a la bala el rostro tienes que incidir un poquito más pues la zona de los poros un poquito más abierta y eso para quitar pues toda esa suciedad o esa obstrucción y luego os puede salir barrillo y muchísimas cosas más hasta se puede infectar el rostro con que hay que tener mucho cuidado con eso por favor entonces quiero mirar a ver qué tal espero que no tenga partículas muy gordas ni nada de eso y os contaré y si tiene partículas muy gordas lo que sea pues lo utilizaré si es como muy luminoso o tipo iluminador pues lo utilizaré como iluminador o ya veré pero bueno no quiero hacer aquí como algo que no que no he visto es decir como decía algo que no he visto porque realmente no lo he visto entonces bueno aquí lo dejo luego lo siguiente que tengo por aquí es este aceite de aquí vale ese aceite este primer aceite me gustan bastante es verdad que aquí abajo no sé si lo podéis ver ahí abajo tiene como partículas de de simer como de orito como de oro así tipo así a ver si lo veis ahí y eso me gusta mucho por lo que ya os dicho anteriormente que no me gusta que me obstruya el poro cosas que no debe sinceramente entonces bueno los quiero probar y es un primer oleoso valenci más tipo aceite y también contiene ácido alurónico y a mí estos tipos de primer así como más aceitosos y eso pero un aceite en seco no un aceite untuoso vale me gustan bastante los untuoso no me gusta los que son aceite en seco sí entonces también los quiero probar porque al final para gustos colores y así no puedo decir como mi veredicto final a ver qué tal me ha parecido luego lo siguiente y último que me pedí fue esto de aquí y tenía muchísimas 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 ganas de tener algo así por el estilo el estilo perdón es un jabón para las cejas ya sabéis que yo que raro viene número vale ya sabéis que yo tengo pues una ceja bastante poblada vale viene bueno con su plastiquito que me dado cuenta ahora y eso y viene tipo así y es pues eso es un jabón vale y con su cupillón que esto me gusta bastante a ver ya sabéis que yo mis cejas la verdad que la tengo bastante bastante poblada entonces lo que yo quiero con esto es como dejar una ceja muy rebelde para look looks muy puntuales muy fresquito muy casuales y ahora para el verano me gusta pues esa tendencia que ahora se lleva como los pelás cinco muy laminados vale una ceja muy laminada y me gusta bastante pues porque lo veo como más veraniego más de eso y diréis nunca por qué no lo sé no me preguntéis por qué pero yo lo veo como más veraniego entonces me quise coger este jabón que la verdad que costaba muy barato porque yo tenía pensado cogerme uno de revolution pro o make a revolution de alguna de estas dos marcas valió más caro pero cuando vi este que estaba súper súper barato dije yo este este me lo llevo para probar porque oye y si ahora no me gusta esta técnica a ver yo la veo y me encanta pero si no me gusta a mí misma como me queda por eso entonces los quiero probar y ya os contaré y eso sería todo el haul de hoy espero que haya gustado muchísimo este haul si tenéis alguna de estas cosas o habéis probado alguna de casas de estas cositas dejármelos por aquí abajito porque yo encantadísima de que os leo y os comento tú 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 y espero que os haya gustado muchísimo que hoy no sé hablar que no sé yo no sé por qué que yo últimamente no sé hablar no sé hablar y nada que ya sí que sí espero que haya gustado muchísimo 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 este videíto que si es así dale dos para arriba si no estáis suscritos a este canal o puede suscribir por el botoncillo está bonito y tan gracioso de aquí abajito porque totalmente gratuito y nada chiquillos chiquilla comentarme aquí si tenéis alguna de estas cositas y mucho más y así que si de aquí os mando un besazo bien 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 en el mes y que nos vemos en el siguiente un gran video y todo ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!